Con su venia, señor presidente. Diversas senadoras de prácticamente todos los grupos parlamentarios, estamos proponiendo a esta plenaria del Senado con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 de nuestro reglamento, la siguiente reserva al artículo número 41 en la fracción primera, el numeral primero, párrafo segundo, que al tenor proponemos en función de las siguientes consideraciones. Necesario es destacar los cambios que hemos logrado en nuestra Constitución desde que se otorga el derecho al voto en 1953. El avance importante en el marco de lo que fue la primera conferencia de la mujer en 1975 con la reforma al artículo 4º constitucional. Hoy creemos que es importante en el marco de la discusión de la reforma política que inscribamos en el artículo 41 la paridad para que se aplique en las elecciones de la contienda legislativa, tanto a nivel federal como en el ámbito de las 32 entidades federativas. Esta inclusión que proponemos a su consideración, señores senadores, señoras senadoras, tiene que ver, además de los compromisos vinculantes que México ha asumido en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, también con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Tiene que ver, además, con acuerdos que hemos signado en el marco de distintas conferencias, como la conferencia del Cairo o como la conferencia realizada en Beijing en 1995 y por supuesto tiene que ver también con distintos acuerdos que se han celebrado en el marco de la Cepal. El artículo 41 define las obligaciones de los partidos políticos como entidades de interés público y por supuesto la reserva que hoy ponemos a su consideración pone al Senado de la República en una gran relevancia. Quiero recordar que en la legislatura pasada cuando se discutía la reforma política anterior que inscribió reformas importantes en materia de cartas ciudadanas no pudimos lograr mujeres de todos los partidos políticos y de diversas tendencias, también mujeres que no pertenecen a partidos políticos, destacadas empresarias, profesionales, profesionistas en distintos ámbitos y áreas, que llegamos al Senado de la República en ese entonces para solicitarles que no podía haber una reforma política que no tomara consideración de la inclusión de la igualdad sustantiva. Y de manera particular mencionamos que un avance trascendental era incluir el mecanismo de la igualdad que es la paridad. Es decir, que hombres y mujeres nos reconozcamos como pares, que en las decisiones políticas fuésemos consideradas en igualdad de condiciones con los señores y además para seguir esta dinámica de cambios que nuestra Constitución ha venido sufriendo justamente para incluir nuestros derechos, insisto, nuestros derechos políticos. La reserva que hoy ponemos a su consideración dice lo siguiente, artículo 41, número 1, párrafo 2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio efectivo, universal, libre, secreto y directo. Así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Continúa. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Destaco, y con esto termino, es la inclusión de, después de que menciona el sufragio universal, libre, secreto y directo, agregar, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Esa es, señoras y señores, la propuesta de enmienda a este artículo que ponemos a su consideración distintas senadoras y senadores. Esta propuesta la estamos firmando la senadora Viva Damira Gastelum por el Partido Revolucionario Institucional y la senadora Marcela Torres por el Partido Acción Nacional. Es cuanto. Gracias. Gracias.